Bueno, otra noche caliente, Luis Majul, ¿cómo le va? ¡Qué picante! Muy bien, muy bien, la verdad que sí, hay mucho material, tenemos mucha información exclusiva, atenti, pero yo todavía estoy sorprendido, Pablo, lo acabas de mostrar vos, hace un ratito, habló Karina Milei. Que no habla. Que no habla, le preguntaron, le pusieron un minófono, se dio vuelta y dijo, esto, Petovelo es una de mis mejores ministras. ¿Qué opina de Petovelo? ¿Puede ser? ¿Una opinión, Karina? ¿Puede ser? Una de nuestras mejores ministras. Sigue, con lo cual, sigue. Es cierto, podría haber optado como, mira, nuestros compañeros allí sabrán, cuando le han querido arrancar alguna declaración, elige simplemente no contestar. Había cerrado la puerta, ya podía no contestar. Acá eligió contestar. Bueno, se han juramentado, Pablo, se han juramentado sostener a la ministra Sandra Petovelo, porque más allá de los errores, lo de más allá de los errores, lo digo yo, creo que vos también lo podés asumir, el presidente y su mesa chica está seguro de que si siguen debilitando a Sandra Petovelo, van contra, después te voy a hablar del corazón del modelo, en otro sentido, Sofía Diamante, el corazón del modelo y el corazón de lo que quiera ser Milet. Ahora, voy a ir con una pregunta del hueso. ¿Sostener a Petovelo es sostener a Leila Yanni? ¿Me lo preguntás a mí? No, no. Después del papelón. No, sostener a Petovelo es sostener a Sandra Petovelo, que no es Leila Yanni. Si vos me preguntás a mí, tomaron la decisión, creo, deduzco, no me lo dijeron así. Se sentaron con Leila Yanni y le dijeron, Leila, así no. Con ese nivel paupérrimo de representación del Estado que tuvo ayer la señora Yanni, de exhibición ramonera, no está, es kirchnerismo explícito. Lo que lo dijimos mucho ayer, lo que lo que representó ayer fue, con Grabois, fue una escena de kirchnerismo explícito, en el lenguaje, en la forma, en la manera absolutamente trivial, banal, irse con la remera del león. A ver, pero además... Además, escaló a Grabois, que la verdad, le están dando demasiada bola a Grabois. Lo engordó, lo engordó. Que es un chantapufi, es un salamín. En mi barrio, cuando era chiquito, decía, salamín, no le den bola al salamín. Pero entonces, digamos, seriamente, si ha sido tantas veces ratificada Petovelo, también Petovelo, una vez que te reconocen tu actitud, tu valía, tenés que ponerte a la altura de las circunstancias. Porque hasta ahora, lo que ha demostrado Petovelo, más allá de su actitud personal, es que debajo de ella, ya sabemos que tiene un ministerio terrible, no ha sabido elegir a la gente idónea. Comprendo. Ahora, hablemoslo de esto, porque está buenísimo lo que plantea. Hay que hablar del ministerio. Ahora, estratégicamente, hoy, ¿dónde se está parando el gobierno del presidente? Dice, estamos lidiando con el sistema de políticos profesionales y sus socios. Sí. ¿Cuál es el sistema de políticos profesionales? O sea, mi ley por un lado, el sistema de políticos profesionales por el otro. Puede ser mejor, peor, mejor gente defendiendo sus ideas. Mira, al azar, Pichetto, el radicalismo, y ya están hablando de casi todo el radicalismo. Obviamente, el kinesnismo, los gerentes de la pobreza, los que están agazapados. Hoy, mi ley no habló de masa, pero planteó la idea en una reunión de Mesa Chica, que incluía la discusión de Petrobelo, che, hay un sistema acá, que si nosotros no lo rompemos, no nos van a dejar gobernar. Perfecto, Luis, perfecto. Mi ley versus el sistema, eso es lo que planteó. Si mi ley piensa que masa, muy bien, acá está, perfecto. Descriptivo, ¿eh? Descriptivo, perfecto. ¿Por qué sigue la gente de masa manejando la aduana en la República Argentina? Es una buena pregunta. ¿Por qué sigue la gente de masa nombrada en la ANSES de cada una de las provincias? ¿Por qué sigue el señor Luque? ¿Por qué sigue la gente de masa en el PAMI de masa de Alberto de Cristina? Entonces, vos tenés al frente los profesionales, pero no podés solo con decir que sos lo nuevo versus lo profesional. No. Tenés que ser eficaz, doblemente eficaz. Si no, vas a terminar engordando a los profesionales. Bueno, es cierto, tiene que ser y parecer. Y ahí tienen que empezar a meter mano en el organigrama y en el gabinete. Vamos a tener que hablar, no vamos a tener que hablar, tenemos que hablar de eso, porque ya es claro que lo están pensando. Y en algunas cosas más se están pensando. Pero, ¿qué te parece si compartimos, yo te diría, el primer eje político que planteó el presidente entre las muchas cosas que dijo hoy? Dale. Vamos. Y más importante, y cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, se los digo yo ahora. Lo dije antes, lo digo ahora y lo voy a repetir hasta el cansancio. Les voy a vetar todo. Me importa tres carajos. Acá se pan en un lugar bien interesante desde el punto de vista político. Coherente. Coherente. ¿Sabe cuál es su contrato político con la sociedad que lo votó? ¿Sabe que ese es él? Recién usó una palabra Pilar Rahola. O sea, sabe que ese es su propósito. Que la gente lo puso ahí con un propósito. Y él va para allá. Él va para allá. Porque además no tiene especulación de construcción política. Que en eso le saca ventaja a los políticos tradicionales. No especula con no porque voy a aguardar. No, no, no. Va al frente a ejecutar un trabajo mal, bien, regular, con su forma. Y te marca, te marca la cancha. ¿Ya estoy acá o estás acá? Para mí una de las grandes marcadas de cancha, Larry, por ahí te desordeno un poco. Es cuando, sin hablar de Pichetto, habla de Pichetto y las jubilaciones de privilegio. Y habla de lo que él cree que puede ser su futuro y lo que quiere para un presidente que no es una jubilación de privilegio. Un laburo interesantísimo para mí para pelotear. Yo puedo llegar a estar cuatro años o puedo estar ocho años, si todo sale muy bien. Pero, ¿saben qué? Después, ¿qué hago una vez que termino con esto? Voy a tener que salir a laburar. Entonces, es interesante porque como tengo que volver a salir a laburar, me tengo que ocupar activamente de hacer cosas que están bien. Porque, si no, el día después me quedo sin laburo y me cago de hambre. Eliminar la jubilación de privilegio es un incentivo muy importante para hacer las cosas bien. Entonces, no es un tema menor. Pero, claro, después de 100 años de decadencia, digo, se creen que hacer las cosas mal es normal. Y entonces, no, que hagan cualquier cosa total tienen un seguro. ¿Qué seguro? Se le terminó el seguro a la casta. Digamos, si hacen mal, después de hacer las cosas desastrosamente mal, que se caguen de hambre por ser una mierda. Debería ser así. Esto se lo está diciendo Pichetto. No, para. A los Pichetto. Pero es muy interesante porque lo piensa desde su lógica, su lógica de mercado. Lo que está exponiendo es pura lógica de mercado. Un presidente mal, un mal presidente, no puede ser un buen conferencista futuro para decir cómo le fue bien si le fue mal. Claro, como Alberto Fernández, que no sé quién lo contratará. Pero yo iría más allá. Yo iría más allá. Pero, pará, pará. Ahora, en eso de llevar su idea adelante, recién Pilar Rahola se ponía un pero. Un presidente es un presidente. Difícil que un presidente tenga que cobrar un millón doscientos mil pesos de jubilación. Pero yo te puedo hacer una pregunta. Perdón. Si antes vos no reformas todo el sistema y decís que eso deberían cobrar todos los políticos como jubilación. Bueno, yo no comparto. Yo creo que siglo XXI los presidentes tienen que ser ciudadanos. Y cuando vos terminas de ser presidente, dejas el traje de presidente y cobras como cualquier hijo de vecino. Los políticos. Los presidentes, los vicepresidentes, los diputados. Y te vas a tu casa como Ángela Merkel. Y vos ves a viajar en clase turista. Luis, querido. Siglo XXI. Luis, eso no se logra con un decreto ni con un artículo en una ley. Se logra con una cultura política. Que lo que yo digo es, si mi ley vino a correr el velo a una clase política tradicional, vieja, vetusta, que todavía cree en esos privilegios, yo aplaudo, porque yo estoy con vos en eso, lo que digo son los instrumentos para llevar a cabo eso. Está bien, te lo pongo de otra manera. Bueno, vamos a eliminar las jubilaciones de privilegio de los políticos y los... Perfecto. Pablo, no quiero ser autorreferencial. En 2001, nosotros planteamos una consulta, la primera consulta popular que tuvo el Congreso, y que tuvo sanción completa, no media sanción. Iba contra la jubilación de privilegio. El diputado dijo sí, el Senado dijo sí, y Dualde las mandó para atrás, porque decía que afectaba los derechos adquiridos. Y toda la casta se coló detrás de lo que dijo Dualde. Pero, esperá, pongámoslo en otra... Yo creo que sí, que con cultura, pero con un decreto también, y con un proyecto de ley también. Yo, por ejemplo, Pichetto no tengo ningún problema personal con él. Dice lo que siente, pero ¿estamos de acuerdo con lo que dice Pichetto? No, pará, pará, ahí lo ponemos. Pero, ¿qué poderoso elemento puso mi ley en juego? Dice que va a renunciar a su jubilación de privilegio. Sí, ya lo dijo en el 30 con nosotros. Esa actitud personal... Dijo, acá en adelante. Sí, claro. Yo voy a renunciar a mi jubilación de privilegio. Cuando termine el mandato, sean a los cuatro años o a los ocho, me la rebuscaré como conferencista. Ahora dice Pichetto lo que dice. Escuchémoslo con amplitud. Yo voy a abrir la cabeza de nuevo, a ver si estoy de acuerdo. Yo ya lo oí. Ni en... Perdón. Dale. Ni en el siglo XXI, no. Es para dejar en claro que nuestro bloque va a pedir la supresión del artículo 11. Le están dando vuelta al tema y nadie lo dice. Esto determina la jubilación o pensión de los presidentes. Se limita, se prohíbe que los presidentes de acá en masa, a partir de la sanción de esta ley, no tengan ningún beneficio por parte del Estado. El que diseñó esto, el que pensó esto, tiene una visión de la antipolítica muy perversa. Fundamentalmente cree que la política es para anarcos, marginales, delincuentes, gente que no tiene ningún interés en defender la Argentina y piensa que el presidente cuando termina su mandato tiene que ir a pedir trabajo a alguna fábrica. Eso es lo que piensa. En su cabeza estúpida. Entonces, por lo tanto, por lo tanto, pedimos que se suprima el artículo 11. No rompamos este principio que reconoce en la figura de un presidente de la nación un derecho. Perdón, yo no soy ningún estúpido y creo que un presidente, si no tiene laburo y si no tiene laburo es porque no hizo las cosas bien y no lo van a invitar a ninguna parte, aún con su investidura, si tiene que ir a buscar otro laburo, que vaya a buscar otro laburo. ¿Cuál sería el problema? Yo le contestaría a Pichetto. ¿Cuál sería el problema? Yo le contestaría a Pichetto para beneficio del debate. José María Aznar, Felipe González, no viven de la seguramente muy buena jubilación española. Hoy lo hablamos en la radio. Deben, son, se transforman en representantes. Lobistas, pero lobistas en el buen sentido. Sí, sí, sí. A favor de sus países. Representantes de los... A algunos que otros se les escapa alguna preferencia determinada por alguna empresa con un apellido. Bueno, bueno, bueno. Trabaja, les pagan como conferencista. Alga sido bueno, malo, regular. Bill Clinton. Bueno, ni hablar. Bill Clinton, para sacarte una foto con él, ¿cuánto cobra? Hay muchos políticos argentinos que garparon mucha guita. Obama, yo digo, ¿quiere una entrevista con Obama? ¿Una entrevista con Obama? Anótese. Bueno. 100 para arriba. Bueno, por eso. Pero una foto con Clinton. No, no, billete 100, me saca un 100 dólares. 100 para arriba, 100 mil. Estaría bueno mostrarle a Pichetto que se puede ganar la vida. Aunque le paguen un palo 200, se podría ganar la vida si fuera expresidente. Claro, tenés que ser de los Estados Unidos, cotizás un poquito menos si sos de la Argentina. Pero una foto con Clinton, muchos políticos argentinos garparon una foto con Clinton. Y sí, y sí. Bueno, y ahora, este es el Pichetto de hoy. ¿De hoy? ¿Qué fecha es hoy? 4 de junio. 5. 5 de junio de 2021. ¿Este qué Pichetto es? ¿De qué día? ¿De qué mes y de qué fecha? Ponelo y después lo vemos. Nuestra posición es clara en el sentido de considerar este proyecto como un proyecto sin sustentabilidad en el tiempo, que afecta al sistema previsional argentino. El fin del 82% lo hable, pero indudablemente no se puede aplicar. Es una actitud oportunista, demagógica, y de destrucción del sistema. Y fundamentalmente lo que apunta es que la Presidenta paga un costo político vetando la ley. Esto es sobre las jubilaciones. Esto es sobre las jubilaciones. Porque el Pichetto de hoy, con parte del radicalismo, que le manotea el 0,4 del PBI al presupuesto del gobierno, no era el Pichetto que le parecía un horror, le parecía un error el aumento del gato o modificarle las previsiones que tenía en ese momento. A ver, si buscamos los archivos, Pichetto fue siempre, cuando fue oficialista, fue un profesional oficialista. Sí, sí, incluyó el pedido de fuero de Cristina. Obviamente, incluyó el pedido de fuero de Cristina por una denuncia penal gravísima, por la que hoy está condenada. Ahora volvamos. ¿Te salió como Cristina? Condenada, con inhabilitación perpetua para ejercer los cargos... No me busques que me vas a encontrar. Pablo, yo escuché decir... Mirá, qué lástima que no vino Martín Tetázaca, compañero nuestro, qué sé yo. Che, muchacho, es el 0,4% del PBI. No, lo de los radicales. ¿Viste lo de los radicales? Ah, tienen un lío los radicales. Tienen un lío. Tienen un lío en la cabeza. La mitad quiere jugar ya con el kirchnerismo. Se quiere sacar la camiseta. El matrimonio, Larry, ¿viste el matrimonio que consumado que hubo anoche? Sí, sí, pero a ver... Hay otros radicales que se dieron cuenta que... ¿Sabes qué se dieron cuenta? De que aunque ellos quieran aparecer defendiendo a los jubilados, la gente está en otra sintonía. La gente se da cuenta de la chicanita barata. No les creo más. ¿Entendés? Entonces, no terminan de decodificar eso. Y después, lean la historia. ¿Viste cuando yo digo a Pichetto, cariñosamente se lo digo, para que no se caliente, pues? Senador Pichetto, usted también mire la historia. Mire, escuche, planté la idea de Cristina, como lo dijo recién usted, oponiéndose a una irresponsabilidad que le habían planteado en ese momento. Y dijo, esto es irresponsable. Lo dijo Cristina, lo dijo, ¿eh? Que debe estar con Máximo operando hoy en el Congreso. Mirá. He vetado esta ley de quiebra que ayer sancionó el Parlamento porque tengo mucha responsabilidad. Son 40 millones de personas que dependen de las cosas que hagamos quienes tenemos responsabilidad en el Estado. Basta de estafar al Estado. Basta. Basta. Yo no soy tonta. Pero estaba Guillermo Franco ahí. Con pelo. A ver, hacerme el bar. Poneme el televisor. Hacerme el bar, por favor. Sin pelo. Impecable. Mirá, Franco. Guillermo Moreno. Al lado del que era presidente, este era el presidente del Banco Central. Si la Cámara me acompaña, creo que está el ex presidente del Banco Nación, que se llamaba, ya me voy a acordar, Fábrega. Fábrega. Sí. Si la Cámara me acompaña... Estaba Guillermo Franco, ¿no? Mirá, Mirá Moreno. Al lado estaba Guillermo Moreno. Claro. Un Guillermo Moreno sin la pistola. Sí. Sí. Es que Guillermo Franco es la... ¿Aplaude? No, no aplaude. No, no aplaude. Ah, un poquito ahí abajo. Ah, 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 ah. No, no, porque se dio cuenta que todo el mundo dice no voy a pasar papelones. No, no, porque cuando... Aplaudió acá porque le preguntábamos nosotros ¿Aplaudo? Aplaudo, aplaude. Sí, aplaudo, dijo. Y empezó ahí. Bueno, está muy gracioso hoy, Pablo. Fíjate, ahora, no, hablando de... Mirá, fíjate la inventiva. Esto creo que son los de la... ¿Bag Fanny, no? ¿Son? ¿Cómo se llaman a sí mismos? Muy divertidos. Hicieron, porque esto... A ver, se pusieron todos de acuerdo. Vos mostraste la carátula divertidísima del matrimonio. Ahora, parecía, de veras, que Pichetto y Tetás eran... ¿Cómo se llamaba la película? ¿Gemelos? Mirá, mirá que lindo. Separados al nacer. A ver qué dicen. Pichetto y Tetás. La Vax Bani, ¿eh? Le mandamos un agradecimiento. Peronistas y radicales, unidos por un privilegio, no trabajar nunca, separados al nacer. Pablo, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo explican? ¿De dónde van a sacar la guita? ¿De dónde van a sacar la guita de esta nueva fórmula jubilatoria? La guita líquida, la líquida. Vos me lo preguntás y yo remito, poné, si podés buscar, si no te lo digo yo, yo leí a Rodrigo de Loredo, quitar el régimen especial de Tierra del Fuego, es uno, y la jubilación de privilegio es el otro. Ahora, alguien le dijo, ¿por qué no lo hacen simultáneamente? ¿Y votemos todo? Claro, y votamos todo en un mismo paquete. A ver quién lo vota. Dale, o sea, votá, votá. Votá el tarascón al presupuesto para la nueva asignación y votá la forma de financiarlo. En el mismo, en el mismo. Ya sé, técnica legislativa, a lo mejor no puede ser. Bueno. Pero si hay una chicana, si va a ser una chicana, bueno, ponelo, ponelo a consideración. Yo te diría, Rodrigo de Loredo estuvo varias veces acá, es cordobés, nos llevamos muy bien, es una persona muy educada. Yo te diría que de los radicales, Rodrigo de Loredo es el que mejor, el que... El más elegante. El que más centros intenta tirarle al gobierno. Bueno, pero ahora yo le preguntaría... Y tienen un problema, déjame que te cuente esto, es dato, tienen un gran problema con Martín Lustó. ¿Vos sabías que Rodrigo de Loredo, entre otros, que a Martín Lustó no lo invitaron a una celebración central del radicalismo de Córdoba? Opa. Porque el radicalismo de Córdoba, el de Mendoza, piensa que Lustó va a terminar conformando, junto con el radicalismo porteño, un centro progre, junto con Leandro Santoro. Leandro Santoro, sí. Y está arrastrando, Martín Lustó, al radicalismo, al cementerio. Bueno, pero esto se arrastra solo. Yo le preguntaría, con todo respeto, así como le preguntaría a Pichetto, Rodrigo de Loredo, no somos tan giles, nos cortó muchos años aprender, pero no somos tan giles. Si vos querés decir que le vas a sacar, que le vas a dar a los jubilados el equivalente al 0,4% del PBI, y mirá que yo soy de economía, no se va a nada, decime dónde lo sacás. Y efectivamente, bien, Pablo, presentaron el mismo proyecto, porque si no, nos toman por tarados. ¿Estamos de acuerdo? Puedo aprovechar para saludar a José Luis Esper, que estuvo en el debate. Y además, empecemos...